Aprende Español con Om Nom Azul Rosado Verde Naranja 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 Tusen Tusen Círculo Estrella Triángulo Cuadrado Un tiburón Uno Dos Medusas Uno Dos Tres Tres peces espada Uno Dos Tres Cuatro Cuatro estrellas de mar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco rayas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Seis cangrejos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Siete caballitos de mar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Ocho peces dorados Unos Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Nueve tortugas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Diez Diez Camarones ¡Buenos días, Omnón! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Eso parece muy divertido! ¿Qué son, cucuruchos? ¡Me encantan! ¡Ey! ¡Eso parece una pelota de fútbol! ¡Una bola azul de helado! ¡Rosa! ¡Uno, dos! ¡Dos bolas rosas de helado! ¡Guau! ¡Amarillo! ¡Mi color preferido! ¡Una, dos, tres! ¡Tres bolas amarillas de helado! ¡Omnón! ¿A dónde te vas? ¡Morado! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Cuatro bolas moradas de helado! ¡Ey, Omnón! ¡Mira! ¡Es tu color, el verde! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco bolas verdes de helado! ¡Guau! ¡No parece que sea muy buena idea! ¡Cuidadito, cuidadito! ¡Adiós! ¡Ey, Omnón! ¿Qué tal estás? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Ah! Vale, vas a echar un poco de nata a la tarta. ¡Qué cosa más deliciosa! ¡Uy! ¡Cuidado! La tetera está sonando. ¡Uy! ¿Qué le ha pasado al trozo de nata? ¡Le han salido unas patas! ¡Pero si está ahí! ¡Está huyendo! ¡Eh! ¡Muy bien! Eso que hay ahí al fondo es una silla. ¡Una araña! ¡Es una araña, Omnón! ¡Y eso que está al lado de la silla es una mesa! ¡Una araña un poco mala! ¡Se ha llevado la nata de Omnón! ¡Y ha chocado contra la puerta! ¡Hombre, Omnón! ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal estás? ¿Qué es lo que haces? ¡Ah! ¡Te estás poniendo muy guapa! Omnón se está mirando al espejo. ¡Ay, Omnón! ¡Qué bruto eres! ¡Cuidado, Omnón! ¡Que va Omnón a todo meter! ¡Ay! ¡Menudo golpe, chicos! ¡Y la araña ha conseguido escapar! Eso es una pared, la pared de la casa. Y eso, un cuadro. Esta araña es un poco traviesa. Más os vale que unáis fuerzas para poder ganarla. Eso de ahí es una caja. Y eso, una lámpara. A ver, Omnely, ¿qué encuentra? Eso de ahí es una cama. ¡Muy bien, chicos! ¡Venga, a por ella! ¡Vosotros lo podéis conseguir! ¡Uy! ¡Venga, que ya lo tenéis! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Menudo golpe! ¡Y además ha conseguido escapar por la ventana! ¡Ay, qué mala suerte, chicos! ¡Ay! ¡Anda! ¡Si ha ido a darle el trocito de nata a su amiguita! Bueno, no ha estado tan mal. ¡Eh! ¿Tienes una idea, Omnely? ¡Oh! ¡Muchísimas gracias, chicos! ¡A por la tarta!